Buenas tardes, Saraí, buenas tardes, Rosendo y Cristian. Mire, yo lo tomo como un honor poder representar al gremio médico en esta vacunación y poder representar también a mi gremio de los anestesiólogos, que somos los que intubamos los pacientes COVID y que todos los días en las salas de operaciones estamos dando pacientes COVID positivos y conjunto con los intensivistas somos los que más nos acercamos a la boca del paciente, nos ponemos a 10 centímetros de la boca del paciente para poder intubarlo o poderlo anestesiar. Para mí es un honor que el canciller me haya mencionado. Yo lo tomo con mucha responsabilidad y mucha humildad. Voy a serle honesto, hoy en la mañana yo estaba dando una anestesia, realmente no escuché las declaraciones y de hecho toda la mañana estuve trabajando con una anestesia complicada. ¿Y qué le puedo decir? O sea, he hecho las consultas así con las personas, con mis compañeros, del cual yo soy el presidente de la Asociación de Médicos de aquí, de San Pedro Sula, porque hay personas que pueden considerarlo como que es un abuso. De parte mía, ser un líder y deberme esperar. La gran mayoría de las personas me dicen, doctor, usted se expone, usted se ha expuesto, ha sido muy mediático y además me han dicho que yo podría mandar un mensaje también a la población de que la vacuna es lo óptimo. Y yo creo que para mí es un honor. Si me escogen bien, si no, pues, o sea, esperaré como cualquier médico en particular. Lo que sí le quiero decir a la población que independientemente del mecanismo que te consiga la vacuna, la vacuna es la mejor opción. O sea, aquí hay un montón de personas que dicen que no se la van a poner, que cambia el ADN, eso es falso. O sea, tampoco la tecnología. Y de hecho, siempre lo he dicho, el doctor Humana se va a vacunar. Considero que es la mejor opción para protegernos del COVID y seguir usando nuestras medidas de bioseguridad. Si yo soy el escogido, pues, lo tomaré con humildad y con esto no voy a dejar de poner el dedo en la llaga. He sido uno de los principales críticos del gobierno en este sentido de la pandemia y insisto en que el resto de las vacunas tienen que ser compradas con los mecanismos de transparencia y sin intermediarios. O sea, si yo acepto esto y ellos deciden ser mi persona, mi actuación y mi accionar no va a cambiar y simplemente aceptaría con honor y mandar un mensaje a la población que la vacuna es buena y que cuando venga, de la casa que venga, hay que vacunarse. Ahora, doctor, ustedes han incluido en estas listas de personas que se van a vacunar, que van a ser las primeras, al personal de limpieza, al personal de seguridad, que también es parte de la primera línea de la COVID-19 o aún no han considerado a ustedes a estas personas o va a ser en el siguiente lote. ¿Cómo lo han manejado? Mire, nosotros no estamos participando. Nadie de ninguna asociación médica ni el colegio médico está participando en la escogencia de las personas. No sabemos. Por eso es que el colegio médico insistió y lo ha insistido en sus conferencias de prensa que debe de haber una veeduría de las instituciones que son técnicas y saben al respecto. Yo ignoro quién ha hecho la lista, quién la va a hacer, pero yo tengo mis particularidades sobre esta, sobre esta, quiénes deben de ser. Deben de ser, y como son 2.500 dosis, perdón, 2.500 vacunados, lo que van a ver, también deben de escogerse ciertas situaciones, edad del vacunado, lugar donde está trabajando, comorbilidades de las personas. No es lo mismo vacunar a un muchacho de 25 años que no tiene ninguna enfermedad, aunque esté trabajando en COVID, que vacunar a una persona de 45, 50 años que tiene hipertensión arterial. Entonces, todas estas situaciones, no por el hecho que usted trabaje en una sala COVID, usted tiene que ser vacunado de inicio, sino que si hay 30 personas y solamente van a vacunar 10, se debe de escoger quiénes tienen que ser esas 10. Por eso es que deben de asesorarse, por eso es que la lista deben de hacer las personas técnicas. Y es lo que hemos estado pidiendo, transparencia en ese sentido. Que esos 2.500 nombres realmente sean de personas de todos los ámbitos, incluyendo a las que más se arriesgan y que tengan comorbilidades o la edad prudente para recibir esta vacuna. Doctor, para finalizar, se había mencionado o lo han sugerido los organismos de sociedad civil que se incluya a las personas que están en UCI. ¿Van a participar en este proceso de vacunación las personas que están en UCI o sería solamente para los médicos, técnicos, enfermeros, como se ha mencionado en un principio? No, es más, deben de comenzar por el personal de la UCI. No, me refiero a las personas que están enfermas, no al personal médico que atienden. No, 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 eso no solo es para el personal, esto no es para pacientes, esto es para personal de primera línea. Las vacunas son exclusivas para personal de primera línea que están atendiendo casos COVID. Y eso es lo que hay que aclararle a la población. Cuando vengan el resto de las vacunas, primero por la alianza Gaby Kovacs y después las del Seguro Social, poco a poco se va a ir, cuando ya estén las primeras, mire Sara, yo calculo que hay entre 60 a 80 mil personas de la primera línea. ¿Y quiénes son los de la primera línea? Son los médicos, enfermeras, odontólogos, farmacéuticos, ustedes los periodistas, militares, policías, esa es la primera línea en un país y son más de 60 mil personas en Honduras. Entonces, cuando se vacuna en la primera línea, viene el resto de la población. Esto hay que dejarlo claro. Todos los países primero vacunan a sus médicos y enfermeras, después siguen por el personal auxiliar, bomberos, camilleros, gente de aseo, etcétera, etcétera, hasta culminar con su población. Entonces, aquí hay que ser claro y transparente. Todavía falta mucho para que la población hondureña normal sea vacunada. Esto faltan unos meses y por eso la población tiene que entender que vacunar a la primera línea no significa que el COVID se terminó. Al contrario, los protegidos van a ser los de la primera línea, pero todavía a la gente le va a faltar. Eso va a acontecer hasta el segundo semestre del próximo año. Recuerde que aunque recibamos 70 mil dosis de la Sputnik, que está diciendo el canciller que ya van a venir también, que son 35 mil hondureños más, no alcanza ni para la primera línea. Hay que estar claro y transparente al respecto. Bien, muchísimas gracias al doctor Carlos Zumaña que nos ha detallado y ha sido claro que esta vacuna en principio solo va a ser para el personal de la primera línea y no para la...